Mencionabas lo de la Champions, qué buen partido se vivió ahí en Múnich, con un Bayern que fue mejor que el Real Madrid, tuvo más disparos a puerta, tuvo mayor posesión, tuvo mayor peligro, pero el Madrid con un tiro a puerta ya iba ganando 1 a 0 con un pase genial de esos milimétricos de Toni Kroos, que ya no es el de antes, pero el toque nunca lo va a perder, y puso un pase como lo que es uno de los mejores pasadores de todos los tiempos, y cuando el Bayern se va 2 a 1 y parece puede marcar el tercero, el Madrid logra aguantar, y Kim, el coreano, no tuvo un buen día, hoy se lo come Vinicius en el gol, y después comete un penal inocente que le permite al propio Vinicius, cobrándolo de manera sensacional, poner el 2 a 2, y ahora el Bayern va a tener que ir a un estadio en el que últimamente no le va muy bien, me imagino que Thomas Tuchel sacará cosas positivas del partido del Bayern, le jugó bien al Real Madrid cuando muchos creían que desde hoy la eliminatoria iba a quedar sentenciada a favor del equipo de Ancelotti, y si el Bayern logra disputar un partido parecido al de hoy, tendrá alguna posibilidad, aunque por supuesto sigo con mi idea que el Real Madrid estará en la final del próximo 1 de junio.